Me encantan tus mensajes nasty, que sepa que lo comprobaste No me digas te enamoraste, que solo estamos pa' probarlo, sabes bien Sé que en tus labios sientes fuego, es el labial que usas, me gusta y se ve bien Todo tu cuerpo es deseo, sigo en el mando y te refugias aún en él Ok, ok, a veces yo te trato bien, y otras veces te trato mejor Tú me dices la velocidad en que quieres viajar en un carro o avión Ok, acostado en un cuarto de hotel, de tu boca nunca sale uno Cuando dices mi nombre en un grito muy alto, tú sabes me siento campeón Que dices y prende un plom, tranquila se pone mejor Mi boca en tu cuello, tu mano en mi espalda, pidiéndome más por favor Ok, oh no, y esto todavía no acaba, a mí como tú me hablabas Dígame por favor, quién es el mejor, ya sé que tu cuerpo se cubierta en lava ¿Quién te hace venir? ¿Quién lo hace tan fácil? Sin excusas, sin rodeos, ¿quién te hace venir? Tú estás para mí, mi nombre de si estás para mí, pa-pa-pa-me Me encantan tus mensajes nasty, que sepa que lo comprobaste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.